¡Vamos, vencedor! ¡Punto caliente identificado! ¡Atención! Paquete de ayuda enemigo en camino. ¡Está batido! ¡Blanco armado! ¡El punto caliente es nuestro! ¡En movimiento! ¡Pierro respeto! ¡Estoy seco! ¡Seco! ¡El enemigo ha tomado el punto caliente! ¡En movimiento! ¡Elimínenlo! ¡Baja confirmado! ¡Un punto caliente bloqueado! ¡Recargo! ¡Abatido! ¡Baja confirmada! ¡El punto caliente es nuestro! ¡Punto caliente en disputa! ¡Punto caliente en disputa! ¡Bajaensa de hoy! ¡Baja fertilizante! ¡Baja watts! Punto caliente identificado El enemigo ha tomado el punto caliente ACR enemigo en camino El punto caliente es nuestro Helicóptero furtivo a la espera de órdenes ¡Suscríbete al canal!